¡Hola CarCaptors! Bienvenidos a un nuevo video en OtakuPress. El primero de abril celebramos el cumpleaños de Sakura y muchos más personajes de Clamp y de hecho también un nuevo aniversario de estas grandes creadoras de manga. De hecho ese día madrugué para comenzar con la celebración que estaba ya cerrando en horario de Japón con la iluminación de la torre de Tokio en color rosa y esto de verdad es algo increíble que hace tiempo extrañábamos muchísimo de tener. También se regaló una postal a los que visitaron este mirador de la torre de Tokio que por cierto es un lugar que deben sí o sí visitar si son fanáticos de Clamp, del anime en general y están en Tokio. Ya pueden encontrar algunos de mis vídeos sobre mi visita a la torre de Tokio aquí en OtakuPress pero como les contaba la iluminación de la torre de Tokio fue casi casi el cierre de esta mágica celebración así que hagamos un repaso de qué fue lo que ocurrió el primero de abril cumpleaños de Sakura. Los fanáticos de Sakura en Japón despertaron con todo el entusiasmo que merece el lanzamiento del volumen 16 que por cierto va a llegar ya en cuestión de horas o días máximo a mi país Perú después de haberlo pedido hace ya no sé cuánto tiempo atrás meses en preventa en Amazon y esto es lo que se había prometido concluir la historia con el volumen 16 además del capítulo especial también se cumplieron los otros plazos para algunos anuncios que anteriormente ya les había compartido como el tema de la reimpresión de Artbooks y algunas otras novedades que pueden encontrar en el vídeo anterior pero luego obviamente esperábamos ansiosos un anuncio porque ya también se cumplía un año desde que se había confirmado la secuela de Carcaptor Sakura Clear Card pero como ya estamos acostumbrados nos dejaron con el traje de gala puesto y sin ninguna noticia sobre el anime de Carcaptor Sakura Clear Card aún así les cuento qué más ocurrió en el día también tuvimos un saludo oficial del juego de Sakura Memories y también de la cuenta oficial de Carcaptor Sakura en Latinoamérica que ya tenía bastantito tiempo desactivada pero afortunadamente ya dio señales de vida así que todos estamos muy atentos a lo que viene me van a preguntar estoy segurísima si sé algo y en particular no no tengo información lo último que me dijeron es que no me llamen yo te llamo es decir que me van a pasar la voz y pues si es que tenemos novedades obviamente se las compartiré de inmediato en Latinoamérica también hubo una pequeña celebración a través del canal de YouTube del editorial Kamite de México y la grabación está disponible así que vayan a echarle un vistazo y aprovechen que también hay buenas ofertas si están por allá ya avanzando el día también se confirmó desde la cuenta oficial de Sakura en japonés que tenemos una celebración del lanzamiento del tomo 16 en cinco estaciones de Japón algunas en Tokio y otras en otras ubicaciones por ejemplo en Osaka o en Nagoya y estas son las imágenes justamente de los paneles publicitarios que van a estar vigentes hasta el 7 de abril obviamente hubo varios saludos por el clam de de algunas de las voces en clear card como por ejemplo la voz de Shaoran y también tuvimos una participación en Twitter de la voz de Akiho que siempre envía mensajes tan cariñosos para clamp junco igual la voz de Tomoyo también compartió un mensaje preciosísimo en Twitter que nos hizo acordar definitivamente a la personalidad de la mejor amiga de Sakura y luego también tuvimos en la noche ya un mensajito de la voz de Yukito y Yue que también se pronuncia constantemente a través de esta red social para cerrar el día y cuando ya pensábamos que no había esperanzas de nada sobre Sakura nuestras anfitrionas queridísimas clamp realizaron una transmisión en vivo a través de Twitter utilizando la función de space que es básicamente intercambio de audio en vivo y de esta manera nos comentaron algunas cosillas que sí o sí deben saber no les voy a comentar absolutamente todo de lo que se habló porque todavía estoy recopilando información pero bueno para este vídeo había un punto específico que sí o sí creo que es necesario compartir y este viene gracias al reporte de nuestra amiga Sakurachan84 o sea ciencia que como siempre está súper atenta a estas transmisiones con las amigas clamp el reporte completo seguramente nos lo va a hacer llegar después y como siempre les dejo su cuenta de Twitter en la descripción y el comentario que creo que más nos va a interesar está relacionado con el futuro de car captor Sakura no tuvimos detalles específicos sobre el tema del anime sabemos de que clamp también está trabajando muchos más proyectos el tema de holic ya viene tiene también una serie exclusiva con Netflix y esas cosillas si es que les gustaría que les cuente por favor déjenlo en los comentarios y les hago algunos vídeos también sobre el tema pero por otro lado en el caso de Sakura pues estamos todavía con la expectativa al máximo de qué novedades hay sobre el anime lo que sí es cierto es que hay comentarios varios ya sobre el manga después del lanzamiento del capítulo final y también del capítulo especial y ahora con el tomo 16 pues también tenemos nuevamente Sakura en la conversación y la pregunta que muchos se hacen y que muchos han debatido luego del final de la serie es si Sakura y Shaoran se van a casar y este fue un comentario que se realizó durante esta transmisión en vivo este Twitter space con clamp y nuestras amigas misteriosas como siempre nos dieron una respuesta bastante formal pero al mismo tiempo bastante esperanzadora que ahora comparto para Okawa que ya sabemos está a cargo del guión y es miembro de clamp lo mejor aquí es que dejemos la boda de Sakura y Shaoran en la imaginación y en el corazoncito de cada uno de los fanáticos sabemos que la pregunta llega a nosotros por el comentario que hizo Tomoyo en el capítulo especial en el que ella está dispuestísima y atenta cuando llegue el momento de que pueda diseñar el traje de novia de Sakura para su boda con Shaoran pero lo cierto es que este es un pronunciamiento un poco abierto cierto pero lo que sí es 100% claro y si nos dejan una cuota de esperanza es de que no se descarta tampoco para nada una secuela lo que se responde de una manera un poco formal es de que si hubiera el chance hubiera la oportunidad de alguna secuela nos van a pasar la voz es decir nos lo van a contar y bueno por el momento que todavía siento que tenemos alguito más por esperar con el anime por ejemplo todavía me satisface como respuesta yo creo que en el futuro todavía podemos ver y ahí estoy apostando todo que podemos tener alguna película o algún ova al menos si es que no es un manga nuevo pero bueno ustedes por aquí pueden dejar también sus teorías apuestas en los comentarios por aquí también me dejaron en algún otro vídeo algunas preguntas respecto por ejemplo a la edad de Sakura acabando la serie que en realidad serían unos 15 años pero si prefieren que haga un análisis un poco más detallado respecto a esta estimación por favor déjenlo en los comentarios y voy a ir trabajando nuevos videitos también y bueno creo que de esta manera podemos cerrar el resumen de noticias mágicas respecto al cumpleaños de Sakura y el clamp day pero por supuesto que la celebración continúa así que dejen por aquí abajito en los comentarios qué vídeos les gustaría que viéramos y que compartiera con ustedes sobre card captor Sakura y clear card así que los espero en el próximo vídeo nos vemos muy pronto ¡Gracias!